Amigos y amigas, ¿qué ocurrirá este sábado cuando la Jaiba se enfrente a Géresis? Esto en el Estadio San Jorge de Olanchito. ¿Podrá el conjunto de Salomón Názar sumarle a tres y salir de ese tenebroso puesto del descenso? Para mí, yo lo tengo muy claro, yo creo que esta va a ser una partida de pócar. Un gran entrenador como Tilguat frente a un maestro como Salomón Názar. Y es ahí cuando la experiencia, más las incorporaciones de estas últimas semanas de victoria, se van a hacer sentir, se van a hacer pesar, y creo que victoria, de la mano del conjunto que tiene y del entrenador que tiene, va a ganar a Géresis, no por un amplio margen, pero siento que le va a ganar la Jaiba. Ok, yo creo que habrá un empate, porque considero que son dos muy buenos equipos. La verdad, me gustó lo que vi de cada uno de ellos en la jornada 1, lo de victoria, más allá de que lo pierde en su visita a Real Sociedad contra otro buen equipo, y lo de Génesis, ni qué decir, el partido que le hizo a la Olimpia, jugadores como Roberto Moreira, como Marlon El Machuca Ramírez, Oscar Discoa, me gusta lo que hace el número 4 de Génesis. Me parece que el equipo de Reynaldo Tilguat juega muy bien al fútbol, y este sábado no será la excepción. Pero el equipo de victoria, de la mano ahora del doctor Salomón Názar, también tiene armas importantes. Entonces, creo que será un juego muy atractivo. Es más, no me acuerdo si fue el partido en el que le puse que habrá más goles. O sea, creo que va a ser un empate muy emocionante el que tendremos en Dolanchito entre estos dos equipos. Ahora, vos mencionabas algo importante. Más allá de lo bien que vimos al victoria contra Real Sociedad, a pesar de la derrota, y que ahora está el doctor Salomón Názar y demás, etcétera, etcétera, el punto y el asunto para el victoria es que está peleando por mantener la categoría. Esa es la cruda realidad. El victoria, si nos vamos a la tabla acumulada, tiene 17 puntos y es noveno en esa tabla acumulada. Y el último lugar son los lobos de la UPN con 15 unidades. Es más, puede darse una combinación de resultados. Pongan el ejemplo, que pierda victoria y que UPN gane en Choluteca, y así ya el victoria está en el último lugar de la tabla de posiciones, aunque juegue bonito el partido, pero si pierde, el tema aquí son los resultados. Sumar puntos, porque aunque juegue bonito y si no sumas, ese es el detalle principalmente cuando estás en esa parte baja de la tabla acumulada. Sí, claro, entendiendo que cuando estás en posición de descenso, algunos partidos no salís a ganarlos, sino a no perderlos. En este caso, este es uno de los rivales al que Victoria puede aspirar a ganarle. Entendiendo que si bien no es el estadio, en la Ceiba estará en condición de local, la cosa es sacar a Genesis de Comayagua, que es donde son realmente fuertes. Entonces, yo creo que Victoria en esta ocasión va a apostar por el triunfo, va a acomodar las piezas y creo que si Názar ha pedido estas incorporaciones, es porque sabe dónde flaqueaba su equipo y dónde puede reforzarlo. Comenzó ganando 1 a 0, por ahí Brian Calabrese estrelló uno en el poste frente a la Real Sociedad y eso hubiera cambiado completamente las cosas. Aunque claro, el hubiera en el fútbol no existe. Yo pienso que Salomón Názar, porque es un viejísimo lobo de mar, haciendo referencia a que es un hombre con mucha experiencia, no me refiero a su edad, sino que ya ha cruzado mil veces estos valladares de la Liga Nacional. Me gusta que lo acuerdas. No, no, es que de una vez lo corrijo. Ya ha cruzado este valladar, ya ha salvado al Victoria del descenso y yo confío en el proyecto de Salomón Názar con estas buenas incorporaciones. Yo pienso que Victoria, este partido contra Genesis, sí lo va a sacar a de él. Ahora, coincidimos que si gana Genesis no sería sorpresa. O sea, si lo gana Genesis... Es mejor equipo Genesis. O sea, si lo gana Genesis no sería sorpresa. Sí, sí. Repito, es un partido muy parejo, la verdad es de los más atractivos. No es un clásico, no es un Olimpia Maratón, no es un Real España Motagua, pero créanme, si tienen oportunidad, la verdad es que serán 90 minutos muy llamativos en Olanchito. Así que pendientes de este duelo que va a continuar con la jornada número 2 de la Liga Nacional. La previa de los otros tres partidos la pueden observar este domingo en Todo Deportes Dominical con Mauricio Caguas y Eduardo Bennett de esta jornada número 2, incluyendo, claro, ese clásico entre Olimpia y Maratón.